Hola, en este módulo de coaching vamos a hablar de una materia que resulta ser muy determinante a la hora tanto de la práctica, del deporte y de las artes marciales, como de los resultados, como de la obtención de los mejores resultados del máximo rendimiento deportivo. El coaching es un instrumento educativo que es ideal para sustentar ese máximo rendimiento del deportista, pero de forma equilibrada y sostenida en el tiempo. Y para ello el liderazgo de los educadores, de los entrenadores, es decisivo a la hora de orientar el desarrollo del deportista, pues que el tipo de motivación y el tipo de valores que transmite son absolutamente determinantes en la orientación hacia la cual se enfoca la práctica deportiva. Es muy diferente que haya una orientación hacia la satisfacción de carencias personales a través de la afirmación del ego o a la excelencia en la tarea, hacia la excelencia personal, es decir, la involucración en la tarea y el disfrute con la realización de la tarea lo mejor posible, todo el talento de la persona de posibilidades. Esta orientación a la tarea científicamente se ha demostrado que da lugar a una práctica deportiva mucho más satisfactoria, con altos niveles de bienestar, de percepción de bienestar y mucho más sostenible en el tiempo, mientras que el otro tipo de enfoque hacia el ego suele ser mucho más contingente dependiendo más de los resultados, el estado de ánimo, la actitud, la satisfacción en definitiva de la persona y dando lugar a muchas más lesiones y a interrupciones en la carrera deportiva. El liderazgo coach, que es del tipo de liderazgo que estamos hablando, busca el desarrollo del talento de las personas para que empleen lo mejor de sí mismos en el momento en el que están haciendo su desempeño deportivo, pero sobre todo en su propio crecimiento personal. Es decir, el crecimiento personal del deportista está sustentado en el deseo de crecer y es el líder el que debe promover esta responsabilidad del deportista en alcanzar lo mejor de sí mismo. La práctica de las artes manciales, de por sí también, configura una forma de ser que podríamos llamar samurái y todos nos entenderíamos, transmitida ancestralmente por los maestros, que hoy en día está cada vez más vigente como un modelo social, un catalizador y un estabilizador de personas, de actitudes, del carácter, de las relaciones, de las conexiones, en estos tiempos líquidos definidos por Sigmund Bauman. Vamos a hablar, vamos a enseñar un programa de coaching orientado, por tanto, a la excelencia personal y deportiva que ayudará a mejorar la gestión del estrés competitivo, favoreciendo el equilibrio emocional y el bienestar, a mantener el enfoque en los objetivos deportivos y la concentración en la tarea, a mejorar la autoconfianza y que tendrá una repercusión positiva en el crecimiento del deportista, del artista, en otros aspectos de su vida, en las relaciones con los demás, en las relaciones con la familia, en el rendimiento profesional, en los estudios, por supuesto, en el rendimiento deportivo mucho más satisfactorio. Este programa que hemos desarrollado de esta manera tiene unos objetivos que podemos concretar en apoyar a los artistas marciales a realizar un desempeño deportivo excelente, sin estrés y sostenible en el tiempo. Para ello vamos a ayudarle a desarrollar competencias analíticas, competencias instrumentales y competencias emocionales que les permitan alcanzar el pleno dominio de sí mismos y afrontar los desafíos de la carrera deportiva sin estrés y sin quemarse. Les vamos a proporcionar un bagaje de técnicas y de herramientas mentales y emocionales para manejar el estrés y el desafío de la alta competición. También vamos a tratar de hacer comprender, de estimular la adquisición de hábitos de entrenamiento mental y emocional. Hoy en día el aspecto determinante en los resultados deportivos ya es el afrontamiento del estrés competitivo. Las técnicas, las tácticas, la estrategia, está al alcance de todo el mundo. Todo el mundo ve vídeos de todo el mundo y sabe cómo son las estrategias y las entrena. Lo que no está tan claro son las estrategias internas de afrontamiento de la competición. Y ahí está la diferencia. En quiénes afrontan la competición sin sufrir ningún tipo de disminución en su potencial y en quién sí sufre una gran disminución de su potencial en la competición. Hay un aspecto que es muy importante y que queremos resaltar especialmente. Es el intento de apoyar a los entrenadores a desarrollar competencias y actitudes de liderazgo coach y con el interés de que puedan orientar a los deportistas en el desarrollo de todo su potencial y vamos a intentar proporcionarles metodología, lenguaje y conceptos de coaching. Queremos también y finalmente promover la sensibilización social acerca de los valores del tipo de motivación que constituyen un carácter sólido y que les sustenta como personas de alto rendimiento, humanos y modelos sociales en nuestro tiempo. ¡Gracias!